Hoy vamos a aprender algunos trucos y algunos datos curiosos de YouTube que estoy seguro que no sabías. Así que no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Bueno amigos, yo soy Fuerza Vara y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy, como les dije al inicio, vamos a aprender algunas cosas, algunos datos curiosos de YouTube, pero también vamos a aprender algunos trucos. Por ejemplo, si escribes la palabra awesome en tu navegador de YouTube en una computadora, te va a aparecer la barra inferior de abajo en un color intermitente bastante curioso. Vamos con el siguiente y estoy seguro que no sabías hacer esto. Cuando estás en la computadora, si haces doble clic derecho, te aparece una opción de picture en picture o en español imagen en imagen. De esa manera podrás tener YouTube flotante en la computadora y poder seguir haciendo tus demás quehaceres y poder estar viendo tu video. Una de las opciones para compartir un video por lo general es copiando el link superior o dando en la parte inferior donde dice copiar y seleccionando toda la URL. Pero hay una opción bastante sencilla que haciendo clic derecho en la pantalla del video, puedes ir directamente a copiar el link sin necesidad de estar seleccionando absolutamente nada. Una opción más que puedes experimentar dentro de tu ordenador es que al momento de escribir la URL o dirección web de YouTube www.youtube.com barra new, puedes ingresar a opciones experimentales de YouTube e incluso puedes ganar algo de ingreso por probar alguna de ellas. Fersabara, pero ya basta de darnos trucos en la computadora, en el ordenador. Yo quiero saber trucos en el celular o en el teléfono móvil. Bueno, aquí van algunos trucos que estoy seguro que muchos de ustedes ya conocen y es que cuando estás viendo un video y deslizas hacia arriba desde el video te vas a dar cuenta que ingresas a la pantalla completa sin necesidad de estar buscando el botón cuadradito de abajo. Y una vez que estás en la pantalla completa para regresar tampoco necesitas buscar el botón cuadradito de la esquina inferior derecha, sino que solamente puedes deslizar hacia abajo. De esa manera saldrás de la pantalla completa. Pero aquí hay algo que estoy seguro que no muchos sabían y es que cuando estás reproduciendo un video en pantalla completa de YouTube tú puedes hacer zoom en alguna parte del video como si estuvieses viendo una imagen de tu galería. Puedes agrandar bastante a un video si es que quieres ver algún dato curioso y específico dentro de la imagen de dicho video. Siguiente, por lo general cuando nosotros queremos adelantar un video seleccionamos el puntito rojo en el celular y lo adelantamos. O en otro caso hacemos doble tap en la pantalla hacia adelante o si queremos retroceder en la pantalla hacia atrás. Pero una de las cosas que ha implementado YouTube es que manteniendo presionado la pantalla con uno de nuestros dedos nos va a aparecer toda la línea del tiempo y algunas barras con picos altos y picos bajos. De esa manera podemos adelantar el video hacia una parte más alta que significa que más gente lo está viendo o a una parte más baja donde menos recepción tiene ese video. De esa manera podemos adelantarnos prácticamente al momento específico del video que nosotros deseamos ver. Estoy seguro que eso no sabía. Fersa bala, eso sí lo sabía, es bastante común. Bueno, el siguiente estoy seguro que muy pocos lo sabían. Y es que cuando tú mantienes presionada la pantalla de YouTube te va a aparecer la barrita y puedes adelantar la línea del tiempo. Pero sin embargo no puedes saber en qué momento del video entras ya que no tienes una previsualización del punto al cual vas a ingresar. Sin embargo, si haces lo que te voy a decir te va a aparecer algo bastante interesante. Y es que cuando tú mantienes presionada la pantalla cuando estás reproduciendo un video en pantalla completa y luego deslizas hacia arriba te va a aparecer un nuevo menú en la parte inferior con todos los puntos específicos a donde tú quieres adelantar el video previsualizando para ver si es allí a donde quieres adelantar. Está perfecto, ¿verdad? Pero este video no va a estar repleto de pequeños trucos de YouTube sino que también vamos a aprender algunos datos curiosos de YouTube. Como por ejemplo, ¿Cuál fue el primer video de YouTube en la historia en alcanzar un millón de vistos? Y no chicos, no fue ningún video de tu YouTuber favorito sino que fue el video de Ronaldinho haciendo algunas piruetas con un balón de fútbol. Fue el primer video en alcanzar un millón de vistos. ¿Y qué tal si hablamos del primer video en alcanzar los 100 millones de vistos? Fue uno de Abril la Binge. Sin embargo, uno que rompió con los números de YouTube fue el Gangnam Style o para nosotros muy conocidos como el Baile del Caballo. Ese video fue el primero en alcanzar mil millones de vistos en la historia de YouTube. Cuéntame, tú hacías esos pasos, ¿verdad? Pero estoy seguro que quieres saber cuál es el video más visto al día de hoy. Y te va a sorprender saber qué video es el más visto en YouTube al día de hoy. Y es uno bastante conocido por todos los niños, por todos los pequeños. Es el Baby Shark que tiene más de 12 mil millones de vistos. Así es. El Baby Shark es el video más visto en la historia de YouTube. Sin embargo, un video con más vistos no necesariamente significa un video con más likes. ¿Y quieres saber cuál es el video con más likes en la historia de YouTube? Pues es un video latino, pero también tiene una mezcla con música en inglés, estoy casi seguro. Y es un video musical de Luis Fonsi. El título de esta canción te va a sonar. Ya que fue muy, muy escuchada, es la canción Despacito que tiene más de 50 millones de likes. Siguiente, vamos a ver un dato bastante curioso en YouTube. ¿Sabías que hay un video que solamente tiene 301 vistas? Y es bastante interesante y bastante curioso porque este video, a pesar que solamente tiene 301 vistas, cuenta con más de 4 millones de me gusta. ¿Cómo es posible que tenga 4 millones de me gusta si solamente tiene 301 vistas? Solamente YouTube lo sabe. Y otra cosa bastante interesante y misteriosa de parte de YouTube y es que si tú buscas dentro de los videos de YouTube esta palabra Zenfield Without People así, esta palabra, vas a encontrar como primera opción un video que no tiene descripción. Y algo muy interesante es que este video tampoco tiene título. ¿Cómo es posible que alguien haya subido a YouTube un video sin descripción y sin título? Nuevamente, solo YouTube sabe cómo se hizo eso. Y ahora dos datos más. Uno, ¿y cuál es el video con más dislikes de la historia en YouTube? O sea, el que tiene más no me gusta en YouTube. Solía hacer un video de Justin Bieber con la canción Baby que tenía más de 12 millones de dislikes. Sin embargo, este récord fue superado por YouTube mismo al momento de hacer su YouTube Rewind en el 2018 con más de 19 millones de dislikes. Creo que a partir de ahí YouTube quitó la cuenta de los no me gusta en la plataforma de YouTube ya que ellos llevan el récord en no me gusta. Y el último dato curioso de YouTube que estoy seguro que te va a gustar bastante es ¿qué es lo que más se busca en YouTube? Pues te va a interesar estos datos ya que lo que más se busca en YouTube es BTS. Así es, el grupo de pop coreano lleva el récord de búsquedas en YouTube con más de 16 millones de búsquedas al mes. Así que cada vez que veas a alguien buscando este tipo de música de pop coreano vas a recordar que es de lo más buscado en YouTube actualmente. Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba suscríbete en el botoncito de aquí de abajo del video o por aquí al costado y nos vemos en la próxima. Recuerda, yo soy Fer Zavala. Chao, chao.